Bueno, hemos podido ver el nacimiento del proyecto 3844G que está marcado dentro del proyecto global La Galería, que hemos aprobado hace dos años en el Pleno y que bueno, que desde hace ya un tiempo pues estamos trabajando en distintas zonas del municipio para aportar la cultura, aportar todas las tradiciones que por desgracia se ha ido perdiendo en nuestro municipio El proyecto 3844G, pues este primer proyecto han sido seis murales que están repartidos en las distintas zonas del municipio con distintas temáticas como deportiva tradiciones, deportes tradicionales que han desaparecido y luego pues también el tema de las uvas, las bodegas, las alfombras y bueno, como el que tenemos a mi espalda que viene a reflejar las conexiones en una ciudad y tiene un aspecto urbano Lo que hemos conseguido es darle una finalidad a unas paredes que bueno, que nos presentaban muy buen aspecto y al final pues llenar de, aparte de arte y de cultura y de tradición nuestras calles también de mucho colorido y quizás también de mucha alegría a nuestros vecinos La verdad que es satisfecho con todo el trabajo y dentro de ese proyecto de la galería pues también hemos ido avanzando en otros proyectos como el horno alfarería, como la recién inaugurada conjunto escultórico para honrar a las pinocheras y bueno, ya estamos trabajando en un segundo proyecto 3844G con aportar más de cinco murales repartidos por todo el municipio y muchísimos más proyectos ilusionantes y que van a hacer que nuestro municipio pues sea atractivo desde el punto de vista turístico y todo el que venga a visitarnos pues le llame la atención ese es el objetivo y sobre todo para perpetuar nuestras tradiciones, nuestra cultura que bueno, por desgracia ha ido desapareciendo con el paso del tiempo 松re T7 лас T7 T6 T7 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 T6 T7